de coca-cola zanahoria la leche está al lado del recubrador en la nevera color metal no, no, de metal al lado está la leche al lado del queso yo no sé por qué le ha metido la leche ahí si la leche puede estar bueno ahí no cabe nada nevera tú sabes dónde está y por qué no te vas tú por qué no te vas tú le enseñar haciendo haciendo el cabello uy, qué chucha está tomando esta chela aquí el trabajo no se bebe chato no te pases vamos a mandar esto al al cuy puta, queda chamba, todavía choclo un saludo para Barcelona soplón